Si te quieres divertir, con encanto y con primor, solo tienes que vivir un verano en Nueva York. Te levantan de rodillas, tus amigos caprichosos, te llevan para las villas, o a la montaña del oso. Luego a la gira de un barco, o a la playa de ocho en brillo, la fiesta del mamoncillo, o con la pompa en un charco. Si te quieres divertir, con encanto y con primor, solo tienes que vivir un verano en Nueva York. El cuatro, la independencia, el desfile borinqueño, todo esto parece un sueño, si no gozan con prudencia. Fiesta folclórica quieres, allá en el bar que se esperan. Si de antemano no mueres, ves la fiesta de San Juan. Y un tío al rato me dijo, un verano en Nueva York, ay allí se goza mejor, un verano en Nueva York. Te vas a la fiesta de San Juan, un verano en Nueva York, un verano en Nueva York. Un verano en Nueva York, a la montaña del oso, un verano en Nueva York. Oye, te llevan a huarachar, un verano en Nueva York. Los amigos caprichosos, un verano en Nueva York. Que nunca quieren parar, un verano en Nueva York. Un verano en Nueva York, un verano en Nueva York. 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 Oye, no me eches la culpa a mí, échale la culpa a Yuty Barreto, que es el que tiene esto encendido. Es el señor que sabe. Un verano en Nueva York. 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 Nueva York, Nueva York, Nueva York, Nueva York. Un verano en Nueva York. Un verano en Nueva York Ahí la cosa se ha puesto dura Un verano en Nueva York Pero se puede gozar Un verano en Nueva York All right, I need everyone to come to the stage